El amor traiciona tu corazón Como la ingratitud de un agua que se ha ido Pero mira que tú no puedes amarte Vivo fingiendo siempre en tu camino El amor y la inmensa desolación De un corazón que se convierte en circo Por eso yo seguí tu camino Y traté de olvidarte para siempre A tu lado ya no hubiera muerto Como mueren las plantas A tu lado ya no hubiera muerto Tuve que decirle adiós Si no es tu lado ya no hubiera muerto Adiós, adiós, adiós mujer Que ya yo tengo otro carácter que me ama Tuve que decirle adiós Si no es tu lado ya no hubiera muerto Caminado Comí la maleta Ahí No hubiera muerto ya no hubiera muerto Pero que vete, que vete, que vete de mí Que tú no vas a vender un puchito de maní Tuve que decirle adiós Si no es tu lado ya no hubiera muerto Oye, esto no es la maleta Y vete Pero que mire que no me venga a compartir Tuve que decirle adiós Si no es tu lado ya no hubiera muerto No hubiera muerto